¿Qué es el Ministerio de Hacienda? Y fundamentalmente solicitamos el presupuesto para terminar este año, para la sede de La Paz y para todas las actividades que estamos desarrollando en nuestra universidad. Además de esta gestión que hacemos con el Ministerio, durante cada semana hemos ido a ratificar nuestra necesidad de los recursos. Esto ha sido imparable. Además, en los recursos de estampilla también estamos trabajando con la DIAN, con el Ministerio de Educación. Y otra tarea muy importante que hemos abordado es la modificación de la Ley 30. Constituimos un equipo con profesores de muy alto nivel, que han sido rectores y rectores, que han trabajado fuera en el sector público para apoyar al Ministerio en la reforma de la Ley 30 y que pueda ser la Ley 30 que nosotros queremos, sobre todo en el artículo 86 y 87. Agradecemos el apoyo de la comunidad académica ahora que han hecho paro solicitando, tanto a los estudiantes y a los profesores que han estado haciendo el trabajo para que nos den nuestros recursos. Y queremos decirles que esto hay que tenerlo en su justa dimensión, porque también tener parada la universidad es un costo muy grande, que además nos encarece más el trabajo interno en la universidad. Entonces, pues yo quiero llamarlos a que no desocupemos los campus, a que regresemos a clase. Y nosotros prometemos irles, les vamos a ir informando cada vez de los avances que vayamos teniendo con las tareas que estamos abordando con el Ministro de Hacienda para cubrir sobre todo el faltante de este año. Muchas gracias a todos y un feliz día.